MundoRD.com 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 No digas primero, mi figaro, ok Te diluco mi gente pa' que te hagan los videos Ahora privando el tallo de baífero Yo lo sé que en tu ciudad, ellos hay muchos morroneros Tú andas con las bolas, pero no de un toletero Yo no cojo bultos de pequeños o dineros Te tumbo del caballo, palomo, y qué vaquero En cero tú no te doy, no sé si eres tigre, era eso Pa' venir pa' que yo te mandaba del pasaje Pa' mí tú eres un lambón, un maldito personaje Recuerda que tú solo entraste, te la buscaste Pa' que ahora seas tú, el que tenga que matarte Le llegaste a un gusano, en tu próximo concierto Ya no habrán más regalos, es más te voy a hablar claro Pa' ti llené mal tu madre, tú quieres ir a pie Ya pagué los policías, tu mujer, adelante O sea, dime tú, di que soy el más completo Canto rapeo, tengo tres años neto Tú no tienes cañón, por eso yo no te reto Hago esto, no por fama, él por respeto Y un palomo como tú, ni que fronteando lo acepto Se te ve en la cara, de verdad estás sofocado El curo que tú dices, todo eso le hemos dado A verigo mi hermano, también tengo lo mío Pa' dejarte acotado Y que te estás buscando y todavía no te he encontrado Ni siquiera ni un peso Lo que tú estás haciendo yo lo tengo guardado Por favor, respeta eso, eso Calma, calma, que no pante al público De nuevo en tus bocinas, esos idólicos Ey, calma, calma, estamos fuera de la ley Rodríguez primero y Figueroa, ok Calma, calma, que no pante al público De nuevo en tus bocinas, esos idólicos Ey, calma, calma, estamos fuera de la ley Rodríguez primero y Figueroa, ok Oye, Palomo, pa' que te pongas claro A mí no se me frontea, yo soy la esencia El R1, tú estás claro No le he tirado a nadie Pero a ti te la tengo que poner Por Palomo Palomo, dime Berman Clothing Company Ya, eso es ahí que está La P con 100, R1 Las empresas Dos dólares entre streaming La alianza más fuerte, ve